Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez para los que no me conocen, yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Y bienvenidos a la reseña que más me han pedido desde que creé este canal. Y es que cada que subo un video o hago una cajita de preguntas en Instagram, siempre me piden que dé mi opinión acerca de la marca Trendy, me piden que les diga qué productos valen la pena, también me piden recomendaciones, y también constantemente me llegan mensajes al inbox del Instagram diciéndome, Estefan, ¿qué opinas de X o Y producto de la marca Trendy? Era como tanto, tanto el bombardeo, por así decirlo, de personas pidiéndome que probara la marca, pero entonces yo dije, no, yo no la voy a probar y punto. Incluso muchas personas empezaron a hacer suposiciones de por qué razón yo no iba a probar la marca, personas que empezaron a inventar un montón de cuentos, que era que yo tenía algo contra la creadora de la marca y pues nada que ver, no la conozco realmente, sé que se llama Camila Orrego, hace muy poco la empecé a seguir incluso por Instagram, pero pues no tenía absolutamente nada que pensar o decir de ella. Pero antes de comenzar con este video, sí les quiero como comentar cuál era la razón, o más bien las razones por las cuales no había traído un video a mi canal probando productos de la marca Trendy, aunque sí tuve un video en el que probé como dos productos, pero no había tenido como un video en el que probara muchos productos de la marca, y es que realmente yo siento que hay un concepto muy errado en las personas que ven a los creadores de contenido y es que creen que el maquillaje nos cae del cielo, creen que todas las marcas nos mandan maquillaje de lo lindo, que hacemos parte de los PR de todas las marcas habidas y por haber de maquillaje, pues la verdad no, particularmente yo hago parte como de cinco PRs, como de cinco marcas, pero de resto no más. El maquillaje cuesta, el maquillaje es una inversión, y yo no voy a decir que yo no gano nada, absolutamente nada, haciendo videos, pero realmente no gano mucho. Yo les pongo así como más o menos una idea de que yo por un video me puedo estar ganando alrededor de, no sé, 50 mil pesos colombianos, lo cual es muy poco para todo el trabajo que está detrás de cada video. No ganamos por los suscriptores, sino que ganamos por las reproducciones, por los anuncios y demás, entonces realmente no es que ganemos un montón, y sí tenemos que invertir muchas veces mucho para poder traer un video como tal acá al canal. Yo siempre les he dicho que mis videos favoritos de todos los que yo hago son los videos en los que cojo una marca y pruebo todos los productos de esa marca, pero entonces la inversión es potente, la inversión no es pequeña. Cuando yo empecé con el canal, eso fue lo que empecé haciendo, y gasté un montón de dinero comprando todos los productos de una misma marca, qué base, qué polvo, qué producto de cejas, qué corrector, todos todos los productos que pudiera reunir de la marca para poder realizar el video. De todos esos videos, ninguna marca me ha regalado el maquillaje para realizarlo, entonces ese dinero sale de mi bolsillo, del dinero que gano con otros trabajos, entonces era como muy complejo ponerme a explicarle a cada persona por qué no traía una reseña de la marca Trendy. Yo siempre trato de hacer reseñas o de traer ese tipo de videos de marcas que yo también venda en mi tienda porque es una forma como digamos de librar esa inversión, de poder recomendar cosas que igualmente yo pueda vender, y no quiere decir que porque yo las vendo voy a hablar bien de ellas, porque ustedes saben que realmente yo soy muy sincera, trato de ser muy honesta y de hablar desde mi experiencia, desde cómo se comportan en mí los productos, y siempre digo es mi experiencia, es mi recomendación, no quiere decir que un producto sea bueno o que sea malo, porque a mí me gusta, sencillamente les comparto mi opinión y como mi experiencia al utilizarlo. Entonces pues yo también decía la marca Trendy la vende todo el mundo, pero yo no la vendo de la marca Trendy, todo el mundo habla, pero pues yo decía una persona más que hable o que deje de hablar, no es para nada relevante. Entonces para yo evitarme tener que dar como la explicación de oye es que a mí no me regalan el maquillaje, a mí me toca sacar plata de mi bolsillo para comprarlo, yo por esa razón dije no, no voy a hacer reseña de la marca Trendy, porque yo sabía que el día que tuviera que traer una reseña tenía que invertir una buena platica a la verde. Y bueno acá mismo tengo un montón de productos que ya sé que me toca dividirlos en dos partes porque no tengo cara para tanto maquillaje que tengo para probar, entonces sí o sí voy a tener que traer luego otra parte porque la verdad me enloquecí comprando delineador, o sea tengo delineadores hasta para tirar para arriba, todos los delineadores habidos y por haber, porque creo que fue el producto que más me llamó la atención. Y bueno hoy vamos a tener una reseña, no son primeras impresiones porque los productos que les voy a presentar son productos que ya utilicé, que ya probé, ustedes saben que yo siempre prefiero hacer reseñas que primeras impresiones para dar una opinión mejor formada, que tenga más argumentos y que yo pueda decirles realmente como con más propiedad si este producto vale o no la pena. Yo pruebo productos constantemente y muchas veces me cuesta volver a probar un producto, entonces lo que yo hago es utilizarlos como súper súper seguido para poderles dar como el uso y darles una opinión como concreta sobre ese producto. Algo que también tengo que decir es que a mí me gusta personalmente cuando los productos que voy a probar los compro yo, así me toque gastar dinero, por así decirlo, porque también siento mucha libertad al hablarle de los productos. No quiere decir que si una marca me manda los productos me toca hablar bien de ellos, no, porque incluso uno de los requisitos o los requerimientos que tengo yo para trabajar con una marca, cuando me dicen, oye, te quiero mandar mis productos, yo siempre digo, listo, dale de una, yo lo recibo, pero bajo esta condición. Si el producto me gusta con mucho gusto, lo recomiendo, lo puedo traer en videos, lo puedo traer en reseñas y demás. Si el producto no me gusta o no tengo una buena experiencia con él, yo me abstengo de hablar de él, porque la verdad no me gusta hacer mala fama. Siempre tengo un lema en este canal y es que digo, estamos para construir y no para destruir, entonces les hago los comentarios o les doy mi opinión acerca del producto a las personas directamente encargadas de la marca. Y les digo la verdad, muchas, muchas son las marcas que me han contactado y cuando yo les digo que ese es como el único requisito que tengo yo para recibir algo, me dejan incluso en visto, no me responden, me dicen, no, gracias, así no nos gusta trabajar. Hay otras marcas que por mandarme productos ya están esperando que yo les haga 20.000 tutoriales, que los recomiende full, que digan mil cosas que no son. Entonces esa no es mi forma de trabajar. No me gusta hacerlo de esa manera, entonces por esa razón prefiero muchas veces comprar con mi dinero los productos y así tener como la libertad de que hable lo que hable, la cosa va a estar bien. Igualmente, tampoco voy a destruir ninguna marca, tampoco me gusta hablar mal, siempre voy a hablar con la verdad, pero siempre con mucho respeto. Entonces sin hacer más larga esta introducción que ya va súper larga y tengo acá un montón de cosas para mostrarles, comencemos de una vez con este video. Bueno, la marca Trendy ya sacó una línea de skin care, yo vi que tienen que contorno de ojos, un montón de cosas. Yo les digo la verdad, yo no tengo acá todos los productos de Trendy porque incluso lo que tengo me costó dinerito y si hubiera comprado absolutamente todo, pues hubiera sido bastante más. Entonces traté de comprar como realmente los productos que dije, esto lo necesito probar, los probé y acá les doy mi opinión acerca de ellos. El único producto de preparación de la piel o cuidado facial que tengo es este que es el tónico de rosas y manzanilla, que es uno de los productos que yo digo valen mucho la pena de la marca. De todos los productos les voy a estar mostrando como unas imágenes y unos acercamientos de cuando estaban nuevos sin destaparse, a excepción pues de los que ya tenían hace más tiempo y también les voy a estar dando como una pequeña reseña de cada producto antes de utilizarlo. Por acá tenemos la famosa porque la verdad sí es bastante famosa agua de rosas o el tónico de rosas y manzanilla es muy bonita también la presentación, viene con la tapita como en un tono plata rosado bastante bonito y elegante. La verdad se siente como muy chévere el empaque y lo más importante para mí es el tema del spray. Tiene un spray sólido que aplica delicioso. Yo siento que en este tipo de productos que se deben aplicar de esta manera lo importante es esto, es el spray y lo demás no importa mucho pero hablemos de esta parte de la etiqueta y es bastante bonita. Es muy característica de la marca como toda la parte de las muñequitas. Tiene el resalto de las letras también en una reserva oro-rosa lo cual le hace ver bastante bonito. Yo tengo el de 240 ml que me parece un tamaño súper apropiado. Bueno, ahora voy a pasar a aplicar el tónico. La fragancia de este tónico es deliciosa, es súper sutil, es súper suave, es como muy naturalita y la verdad este es uno de mis tónicos favoritos porque se siente delicioso en la piel, da un efecto de frescura inmediato y da como un efecto muy leve, pegajosito lo cual puede ayudar perfectamente a que un tónico se comporte como un primer. Y hablando de primers, en este momento no tengo ningún primer de la marca, yo dejé de utilizar como mucho primer hace algún tiempo, utilizo más como muy buena preparación en la piel, ya tengo acá aplicados los otros productos de preparación de la piel y vamos a pasar a la base. Esto también es como un poquito get ready with me o arreglese conmigo porque les voy a ir echando chismes a medida que me voy maquillando que voy haciendo como la demostración de los productos. Como tal, Trendy no tiene base de maquillaje entonces no voy a utilizar una base de Trendy, ellos en su tienda sí manejan como otras marcas, ellos son tienda también pues como multimarca y así fue que comenzaron, pero entonces tomé la decisión de que los productos que iba a traer para utilizar hoy quería que fueran únicamente productos de la marca Trendy. No tengo tampoco brochas porque las brochas les soy muy sincera, cuando las vi no me llamaron tanto la atención, pero sí tengo una herramienta que fue pucha, yo siento que es como uno de los productos bomba de la marca que es la Trendy Esponjita o la esponjita de maquillaje, como la quieran llamar, no sé cómo se llama realmente. Por acá tenemos entonces la esponjita que viene en este huevito que la protege súper bien y por acá la tenemos, viene marcadita con el logo de Trendy y la verdad es una esponjita súper súper suavecita es con la forma tradicional de huevito, no tiene ningún pizel ni corte. Me voy a ir aplicando la base porque si no, no me rinde. Es una esponja que cuesta 15 mil pesos pero que la verdad se comporta como si valiera, no sé, unos 60 mil que es lo que vale la Beauty Blender original, trabaja espectacular, es súper súper suavecita sin irse al exceso, personalmente me gusta un montón, yo creo que la primera vez que la probé como que dije ya una esponja más, pero a medida que la fui probando y comparando con otras fue que yo me fui como enamorando de ella. Yo les estaba diciendo ahorita al principio que yo no vendo productos de Trendy en la tienda, bueno, no vendía porque la verdad cuando empecé a probar estos productos dije, hay ciertos productos que yo sí o sí tengo que manejar en mi tienda y este es uno de esos productos, con el tiempo voy a meter como más cositas, por el momento vendo el tónico y las esponjitas y hay otras cositas que sí o sí muy pronto van a encontrar en mi tienda porque me enamoré completamente de ellas y vamos a pasar al corrector. Bueno, por acá tenemos el corrector, el empaque la verdad me parece muy simple, muy básico para lo demás que hemos visto en la marca, no es que me guste mucho, muy probablemente van a cambiar después el empaque, estoy casi de... porque que venga como en esta bolsita como que le quita un poquito de categoría siento yo. Viene este papelito por acá, bueno y por acá tenemos el Magic Concealer, no tiene realmente mucha información, la información del producto la encontramos es en este papelito, es bastante pequeñito, es muy muy pequeñito, el contenido es de 3.3 gramos, el corrector personalmente les voy a decir lo primero que yo pensé cuando lo vi y es que es esta cosita tan chiquitica, parece un corrector de juguete, es muy pequeñito, me lo voy a estar aplicando, yo tengo el tono 04 y de primerazo ustedes lo ven y ustedes dicen ay le quedó clarito el corrector, pero realmente no, me queda súper súper bien el tono para las personas que se basan como para comprar cosas en mi tono, el tono número 4 me quedó súper bien, lo voy a difuminar por supuesto también con esponja y es un corrector que tiene una cobertura media, podemos darle un trismas de cobertura si aplicamos una segunda capa, este corrector permite hacer esto, siempre les he dicho que no todos los correctores permiten que construyamos capas, con este no tenemos inconveniente porque se deja fusionar y se logra un trismas de cobertura, nos llegamos a una cobertura alta completa pero es muy buena cobertura, incluso a mí no me interesa un corrector que me cubra todo por completo porque hay veces esos correctores que cubren ya demasiado se van sintiendo como pesados en la piel y con el tiempo se pueden ir como acumulando y poniéndose en feos entonces yo prefiero siempre los correctores de cobertura media, lo estoy aplicando también acá en los párpados para corregir un poquito y bueno la fórmula del corrector como tal es un corrector intermedio, no es muy seco tampoco es muy hidratado entonces siento que se puede adaptar a diferentes tipos de piel a personas que no tengan ninguno de los excesos que no tengan una zona de las ojeras muy grasa ni muy seco la fórmula del corrector como tal me gusta la cobertura me parece apropiada el hecho de que se deje construir lo que realmente no me gusta tanto es el tamaño porque estoy segura que esto no me dura nada porque yo como corrector y la mayoría de las veces yo utilizo más fácil corrector que base entonces está muy pequeñito para lo que yo necesito vamos a seguir como realizando la piel con productos cremosos bueno acá tenemos el contorno en stick viene en esta presentación una cajita muy muy bonita como muy parecida a todo lo que tiene como la marca internamente se ve así se ve bastante bonito es una presentación que me parece muy linda yo tengo el tono 02 por este lado tenemos entonces contorno cremoso en barra y por este lado tenemos rubor cremoso en barra el tono del rubor está precioso de todo mi gusto porque es un tono como muy coral y este que es el contorno lo siento más como un bronzer porque el tono está más bien cálido pero la verdad lo siento súper súper bonito bueno vamos a comenzar entonces por el contorno que realmente el tono no es el más cálido ni el más frío entonces siento que está como en un punto medio entre un contorno y bronceador voy a estarlo aplicando por acá y algo que me gustó mucho de este producto es que es muy fácil de trabajar se difumina muy bien entonces si no tenemos experiencia realizando los contornos con productos en crema no vamos como a tirarnos en todo porque es un producto realmente muy fácil de trabajar miren que lo traje de una y el tono es perfecto el tono siento que funciona súper bien en muchos tonos de piel en personas que sean un poquito más claras que yo más oscuras se les va a adaptar súper bien el tono y es un tono que como no tiene el exceso de calidez ni de frialdad que no es un tono muy grisáceo ni muy naranja funciona como en el punto que a mí me gusta a mí me gustan más los bronceadores que tienen como un poquito el tono frío para que se pueda realizar como bien la parte de los contornos y a la vez dar calidez en el rostro lo puedes incluso aplicar por todas las zonas donde lo quieres aplicar y luego difuminar porque no se seca el producto eso es lo que a mí me gusta hacer reseñas que como no es una primera vez utilizando el producto yo ya tengo un fundamento y un argumento para darles acerca de cada producto y lo difumino completamente con esponja también lo utilicé el otro día con brocha y trabajó perfecto y por supuesto también me voy a hacer el contorno de la nariz que es uno de los más difíciles por así decirlo y al que más personas le tienen como miedo pero como el producto se deja trabajar fácil no van a tener inconvenientes yo siempre les digo cuando tengan miedo de hacer algo háganlo en la noche antes de desmaquillarse lo practican y al otro día lo van a hacer con más confianza los días que tengan que salir y hacer algo no se pongan a ensayar ni a practicar cosas vamos a pasar al otro lado de este producto que es un blush o un rubor en barra a mí me gusta mucho trabajarlo de la siguiente manera lo aplico primero sobre el dorso de la mano saco acá el producto porque cuando lo aplico directamente sí he notado que puede correr un poquito como tal la base entonces prefiero aplicarlo en esta zona tomarlo con la esponja por la partecita abajo y después de tomarlo lo llevo apreciando el tono es súper lindo es un tono naranjadito muy muy favorecedor siento que es un tono que le va muy bien a pieles claras medias y oscuras ya vamos como construyendo la intensidad que queramos en el tono y en los rubores yo siempre prefiero ir de menos a más no me gusta aplicar un montón porque después siento que ya no lo voy a difuminar entonces aplico poco producto lo voy a exagerar un tris más porque la cámara siempre tiende a bajarle mucho como el nivel a las cosas yo primero no era como tan amante como tal digamos al rubor pero últimamente últimamente como que yo soy de las que prefiero ya rubor a iluminador saber que antes era todo lo contrario a mí me ponían escoger entre rubor y iluminador y escogía siempre iluminador ya escojo rubor luminoso para tener las dos en una la verdad este producto me gustó un montón estoy segura que es un producto que voy a seguir utilizando muchísimo es un producto que tiene dos tonos muy apropiados y dos fórmulas que me gustaron un montón entonces este es otro producto que digo vale completamente la pena y sí recomiendo comprarlo vamos a pasar entonces a sellar esto que hemos realizado y vamos a comenzar por el polvo suelto bueno por acá tenemos el polvo suelto dice que es calidad trendy por acá tenemos una información que dice que es micropulverizado avocado profesional larga duración y aspecto natural y también dice que este producto no es testeado en animales es en un cartón negro como imitando el mármol y tiene toda esta parte de las letras y gráficos en una reserva brillante en oro rosa que lo hace ver súper súper bonito y por acá tenemos como tal el producto tenemos algo muy similar al empaque también viene como en ese efecto mármol negro y con el logo también en una reserva dorada súper linda es como más un oro rosa tiene espejito la verdad de muy buena calidad tiene por acá una borla que yo amo las borlas es de mis productos favoritos de maquillaje y por acá viene entonces selladito este es un tono como más banana que siento que es un tono más apropiado para mi tono de piel lo primero que voy a hacer es cerciorarme que no tenga acumulado corrector lo voy a difuminar voy a estar realizando un poquito de presión en esta zona a mí me gusta sellar con la borla el área de las ojeras voy a sellar las zonas donde quiero que se vea más mate la piel y el resto del rostro lo voy a sellar con una brocha este polvo tiene tono no es un polvo translúcido yo no sé si ahorita dije que era un polvo translúcido pero no es un polvo que tiene tono este es el tono número 2 y a mí personalmente me gustan mucho los polvos cuando tienen algo de tono porque dan más cobertura y la piel se ve mucho más bonita en mi opinión este polvo me gustó muchísimo da un efecto súper lindo sobre todo en esta zona la primera vez que lo utilice me quedé como incluso como sorprendida porque yo dije esto se ve súper lindo tiene cobertura es un polvo suelto pero con cobertura como les estaba diciendo porque tiene tono es otro producto que también recomiendo yo creo que hay muchos productos que me gustaron bastante la verdad porque siempre analizo la relación calidad precio y todos estos productos tienen como precios bastante asequibles entonces son productos que realmente como que relación calidad precio están súper bien y de acá vamos a pasar a esta paleta que personalmente es uno de mis empaques favoritos yo soy muy niña muy girly en los empaques a mí me encantan las cosas que son así que se pueden ver incluso como un poco infantiles pero a mí personalmente me gustan pero pasamos ahora a esta paleta que es Valentin Contour que es una paleta que tiene iluminador bronceador y dos blush o dos rubores adicional a esto tiene espejo es una paleta alargadita es una de mis presentaciones favoritas miren como se ve por la parte de atrás y vamos a hacerle también swatch por supuesto a este producto se siente súper cremosito el iluminador este también se siente delicioso y vamos con los rubores y así es como se nos ven bueno así es como se ven los swatch este color es como un champán con un leve tono como rosita el bronzer se ve como en un tono suave y los rubores son mate pero son colores bastante vibrantes que me parecen la verdad bastante bonitos vamos a comenzar entonces por el contorno este producto como tal es un contorno no es un bronceador el subtono que tiene es un subtono más frío si ustedes no saben la diferencia entre contorno y bronceador los invito a que se vean un video que tengo ya acá en el canal explicando todo súper bien voy a estar sellando el área de los contornos es un tono muy suave muy sutil y más bien grisáceo como les estaba diciendo ahorita yo soy más de utilizar productos que están como en la mitad no utilizo casi contorno y este es un contorno voy a sellar las mejillas y voy a estar mezclando un poquito estos dos rubores y ojo con mucho cuidado porque tienen la pigmentación muy alta y lo que les decía a mí personalmente no me gusta que un rubor se me vaya como demasiado en la mano a pesar de que me gustan ya más subiditos de lo que me gustaban primero pero prefiero construirlo ir trabajando de menos a más entonces toco toco sacudo bastante bien y voy sellando de a poquitos estos dos rubores tienen unos tonos preciosos ya les estuve mostrando en los swatch como se ven de la primera vez que los utilicé porque este video lo llevo grabando cuando fue Expo Belleza Expo Belleza fue la primera semana de septiembre creo o la segunda y desde que compré los productos los empecé a probar y antes de probarlos entonces grabé unos clips para poder tenerlos como nuevos antes de mostrárselos voy entonces a sellar algo que me gusta un montón de estos rubores es que son mate y los rubores mate le pegan como a todo el mundo y si uno quiere que se vean luminosos lo que hace es tomar un poquito del iluminador y aplica el iluminador sobre el rubor como que lo compacta y ya se ve un efecto luminoso se ve bastante lindo con esto que acabé de hacer ya tengo las mejillas como iluminadas pero obviamente necesito más iluminador necesito más siempre necesito y necesito entonces voy a tomar el iluminador ya solito y lo voy a llevar en la zona más alta a este iluminador yo le he tenido como un poquito de miedo porque yo lo veía demasiado blanco como demasiado plata y yo tengo un tono de piel más como media entonces las cosas muy claras no se me ven bien y sobre todo en iluminadores ni muy claros ni muy oscuros pero este la verdad es como un poco engañador pareciera que fuera un tono como más blancuzco de lo que realmente se ve en la piel es bastante lindo y sobre todo en las pieles que sean claras va a quedar precioso la verdad este contorno siento que la intensidad no es muy fuerte entonces va a quedar mucho mejor en pieles más claras estos rubores es trabajarlos con cuidadito pues tomar poco producto y el iluminador es el iluminador perfecto para una piel clarita y miren que igualmente en mí que soy de una piel media no se ve para nada mal queda bastante bonito la verdad vamos a pasar a las cejas generalmente yo comienzo por las cejas pero últimamente estoy haciendo la piel y antes de hacer los ojos me hago las cejitas para las cejas tenemos este producto que tiene también una presentación súper súper bonita tiene por acá como unos ojitos pestañas y cejitas súper súper lindos la verdad me parecen súper lindas las presentaciones lo sacamos y algo que resalto mucho es que las cajas sean iguales a la presentación interna porque si no uno le haría como pesar de pronto perder la caja o botarla pero internamente el producto se ve exactamente igual a la caja tiene un plástico protector un espejito de buena calidad y tiene por acá cuatro productos dos productos cremosos y dos productos en polvo y adicional un pincelito una brochita que realmente yo creo que casi nadie utiliza esto pero pues por el desvare uno hace lo que sea con eso se ve muy buena calidad el producto está bastante lindo y la verdad algo que tengo que decir es que a mí los productos de cejas me gusta que sean negros porque con el tiempo se van como volviendo feitos se van ensuciando uno va de pronto dejando residuos alrededor del producto cremoso entonces es mejor que sean negros para que con el tiempo igual se sigan viendo bien bueno voy a estar utilizando el tono más oscurito del producto cremosito y voy a ir rellenando con pequeños toques definiendo la forma de mi ceja es un producto bastante cremoso muy fácil de trabajar bueno y algo que sí tengo que decir de este producto es que el otro tono que tiene la paleta no me gustó para mí porque es un tono más bien cálido al menos tiene pues varias opciones tiene dos tonos uno sí funciona y el otro no funciona en mí pero el tono que tiene es como un poquito rojizo entonces le quedaría muy bien a las personas que tengan digamos el color más chocolate o sean un poco más rubias o a las personas que les gusta más como que las cejas sean más cálidas la pigmentación de esta pomada no es como bruta la pigmentación de tu vida no pero no está para nada mal o sea está como en un punto siento yo que apropiado también si una persona no tiene demasiada experiencia y le entregan un producto súper pigmentado le quedan las cejas vueltas nada le quedan como sucias entonces es mejor también trabajar de menos a más ir construyéndole la pigmentación al producto y la profundidad y algo que me encanta de este kit es que tenga también producto en polvo porque esto va a ayudar a que sellemos las cejitas y nos duren mucho más y voy a dar pequeños toques principalmente como al final de la cejita esto me va a ayudar entonces a sellar a que no se me vayan a mover las cejas durante el día y vamos a pasar entonces a los ojos para los ojos vamos a estar utilizando entonces la paleta bakery viene con el sobrecito protector que es exactamente igual a como es la paleta internamente cuando la abrimos de esta manera tiene por acá un espejo de buen tamaño no es de toda la paleta pero realmente pues para que un espejo del tamaño de toda la paleta antes tenían en cuenta casi nunca las paletas cuando son grandes traen espejo entonces se le abona que traiga espejo viene por acá el plástico protector que adicional a esto es el plástico donde vienen como los números de las sombras pues realmente no tienen nombres sino numeritos entonces digamos si lo perdemos tampoco es que perdamos como demasiada información y por acá tenemos entonces la paleta como pueden ver es una paleta con una armonía bastante similar tenemos tonos neutros más con tendencia a los lilas y rosados tonos naranjitas tonos cobres dorados viene con 5 glitters prensados sombras metalizadas satinadas y mate entonces vamos a hacerle swatch algunas de estas sombras ahí está esta divina bueno como tal los swatch los hacen súper súper bien por acá tenemos entonces cuatro sombritas satinadas también le va a hacer swatch algunas sombritas mate aunque hay que tener presente algo y es que normalmente las sombras mate no hacen el súper swatch y acá no es la excepción bueno este estuvo está relativamente bien uno tiene que ver es cómo trabajan como tal en los ojos y por supuesto tengo que hacer swatch de los glitters prensados a ver qué tal se sienten bastante chéveres por acá los vamos a estar poniendo realmente los glitters uno no los tiende a aplicar de esa manera pero bueno así es como se ven se ven súper súper lindos y ya tienen como tal incluida digamos lo que es como la pega no van a necesitar pega porque ya tienen como ese producto que les da adherencia es una paleta súper súper grande miren esto tiene demasiada cantidad de sombras y es una paleta que como todos los productos que les voy a traer hoy ya la utilicé y es un poquito como compleja de trabajar porque la verdad la pigmentación no es súper alta las sombras metalizadas sí trabajan muy bien pero las sombras mate la verdad sí están como un poquito por debajo no es lo que yo estoy como acostumbrada a trabajar aunque siempre les digo relación calidad precio pero también me parece una muy buena idea mostrarles cómo podemos trabajar cuando las sombras no son así y la cosa súper pigmentada para esto me voy a estar ayudando nuevamente del kit de cejas voy a tomar la pomadita en el tono más oscuro y voy a hacer una especie de delineado acá al final del ojo y lo voy a traer o sea yo tengo 20.000 delineadores para probar hoy y estoy inventando más delineadores pero con este lo único que quiero es dar como un poquito más de profundidad para poder lograr como más oscuridad en las sombras y con la sombra café más oscura voy a difuminar un poquito de esto y a sellarlo solamente lo que quiero dar es como esa profundidad que me va a servir como base para lo otro que voy a realizar voy a tomar esta sombrita y voy a comenzar a difuminar un poquito de esto voy llevándolo hacia atrás y lo voy a comenzar a entrar por esta zona del ojo para marcar un poquito la cuenca voy a marcar muy bien esta zona listo ya logré por acá como la intensidad que estaba buscando lograr soy totalmente consciente que no iba a lograr pues así la super profundidad de la vida pero si me ayudé bastante con el producto de las cejas voy a tomar ahora esta sombra que me parece super bonito el tono y voy a ayudarme a difuminar un poquito esta partecita de acá arriba no quiero difuminar muy hacia arriba quiero que me quede como el maquillaje un poco más cerrado pero si quiero obviamente que me quede difuminado que no se vean trazos fuertes como tal los cortes como tal muy fuertes en los ojos no se están utilizando prácticamente ya para nada es algo que aprendí de don Luis Torres en la masterclass entonces lo que voy a estar haciendo es simplemente limpiar un poquito la zona del inicio pero lo voy a hacer con un pincel que sea de cerdas sintéticas más bien gordito que no sea como el pincel lengua de gato que estamos acostumbrados a utilizar o súper preciso sino que voy a tomar un poquito de corrector y lo que voy a hacer es como iluminar un poquito esta parte de acá que sea como un corte muy sutil es más como limpiar un poquito la zona acá voy a difuminar súper bien con los deditos porque la idea no es que se vea nada marcado acá se va a ver levemente marcadito pero pues súper leve y esto se hace con poco corrector acá no se toma el montón de corrector que uno estaba acostumbrado a tomar para hacer los cortes comúnmente pues igual no quiere decir que esté mal hacerlo pero en este momento en las tendencias del maquillaje se está utilizando algo más natural más sutil no se está yendo como a cosas digamos tan dramáticas aunque obviamente siempre siempre van a estar las personas que les gusta ese estilo de maquillaje y no está mal voy a tomar esta sombra o sea yo sé que los satinados trabajan mejor que los mate pero me dio por utilizar todo lo mate este es un tono súper bonito con este voy a aplicarlo acá en el final de la unión del corrector y la sombra más oscura voy a utilizar esta sombrita es como una sombra de champán y la voy a tomar con el dedo y la voy a poner acá en el inicio la voy a presionar primero un poquito y ya así comienzo a difuminar como un poquito esta zona vamos a pasar uno de los 20 delineadores que tengo es que de verdad tengo como 20 acá tengo como 8 tengo no tengo muchos vamos a pasar a uno de estos al artist este delineador es uno de los productos que más ganas tenía de probar de la marca la presentación está supremamente bonita y nuevamente esos gráficos como muy femeninos cuando lo destapamos se ve así yo lo compré en este tono blanco y este que es un tono como naranjadito que me pareció súper súper bonito los envases de este producto son en vidrio lo cual me parece súper acertado este delineador tiene un pincel pues que es el pincel el señor pincel incluso este mero pincel vale un montón la pena pero lo que voy a hacer si me funciona mejor con otro pincel ese es más como para trazos precisos y yo necesito es un pincel para trabajar la línea de agua entonces bueno así es como se ve el producto por dentro es súper cremoso y este lo voy a aplicar súper bien en toda la línea de agua inferior y por forita también bueno este tono obviamente necesito sellarlo para que no se vaya como mover y aparte me gusta difuminarlo un tris entonces voy a tomar esta sombrita que es muy parecida al tono como tal de ese delineador y con un pincel pequeño voy a sellarla para que dure mucho más la verdad ese delineador es bien resistente pero si le damos como el matrimonio de sellar el producto cremoso con un producto en polvo va a durarnos mucho más de verdad quisiera poder utilizar todos los delineadores vamos a pasar a este delineador este es en el tono 07 red rojo no es es un delineador vino tinto pero es el delineador vino tinto volvemos este con un empaque súper lindo también es como de la misma línea del anterior del artist es bastante bonita la presentación esto es en relieve bueno y por acá lo tenemos es bastante bonito es un plumón pero no es un rojo súper profundo algo que me gustó de este plumón es que uno lo puede ir construyendo puede ir como haciendo capas y le va dando más intensidad al tono ahí lo pueden ver en estos dos primeros trazos solamente hay un trazo y este tiene varios encima voy a estarme delineando todo el ojito y este delineador me mata de amor es súper fácil el trabajar con él se deja construir él la intensidad del tono es muy resistente porque quede raco para resistir de verdad que me encantaría probar todos los delineadores de esta línea en resumen hoy me voy a poder utilizar todos los delineadores porque no quiero hacer un desastre porque ya lo hice una vez intentando utilizar muchos delineadores juntos pero de antemano les digo todos los delineadores de Trendy me gustaron todos me parecen súper buenos esta caja me parece que tienen súper precio y unos delineadores demasiado espectaculares con esta vamos a ver qué vamos a hacer porque sí o sí los tengo que traer este es otro que también tengo que mirar que me voy a inventar con él porque también me gustó un montón bueno lo único que sí quiero hacer es como acá hacerle una colita a este delineador por encimita no me va a emocionar mucho porque yo me conozco y termino haciendo daños voy a dejar solamente hasta ahí algo que después de que tenía como ya todos los productos me di cuenta que no había comprado de pestañina o sea yo compré en dos tandas la primera tanda la compré en Expo Belleza y luego compré otras cosas por internet pero me di cuenta que supuestamente según yo me iba a comprar una pestañina que tenía primer y pestañina y no la terminé comprando entonces voy a aplicar cualquier pestañina pero bueno a pesar de que no tengo pestañina sí tengo pestañas postizas y vamos a estarlas utilizando yo por acá ya tengo unas listas porque todo todo ya lo había probado tengo unas listas cortaditas a mi medida acá en el inicio con demasiado cuidado voy a estarme aplicando un poquito de este delineador elefante solamente para que no se me note como donde me empiezan las pestañas es un toquecito de nada este delineador también me gustó mucho aunque el aplicador me parece un poco difícil de manejar porque es más bien durito pero este delineador es bastante resistente al agua al frote no pero al agua si es bien resistente entonces también me parece una muy buena fórmula lo único que nos está faltando entonces son los labios y voy a estar utilizando este que es el labial trendy mate en el tono número 1 yo lo había probado hace mucho tiempo los primeros labiales que salieron que eran como en un kit como un combo con lápiz y labial el lápiz me encantaba pero el labial no el labial no había podido con él cuando escuché que la fórmula de este era diferente yo dije bueno ensayemos a ver qué tal porque si no les digo la verdad no lo hubiera comprado porque lo hubiera comprado para regalarlo o para botarlo entonces me compré este ya lo probé y la fórmula de este es un poquito menos seca que la otra o sea más cómoda realmente no significativamente menos seca porque el otro si era bastante seco pero sigue siendo un poquito seco entonces lo que voy a hacer es hidratar primeramente los labios la verdad lo debí haber hecho desde el momento que me estaba preparando la piel pero como no lo hice lo voy a hacer en este momento voy a hidratarme los labios antes de aplicármelo para que se sienta más cómodo este es el tono número uno y les voy a mostrar algo de este labial la cobertura que tiene es impresionante vean esto o sea una sola capa es más que suficiente no necesitamos reaplicar y con lo que sacamos de una varita es suficiente para todos los labios es un tono precioso miren que es un nude súper favorecedor por ejemplo si a ustedes no les gustan los labiales mate pero les gusta un tono de labial como me pasa a mí lo que pueden hacer es aplicarlo como de fondo como para la parte de atrás y encima aplicar un gloss y se ve súper súper lindo este tono es uno de mis nudes favoritos miren que se ve muy lindo bueno y no les había comentado nada de las pestañas las pestañas como tal miren que son bastante naturales son muy sociales para las personas que les gusten las pestañas bien naturalitas estas son la referencia 24 son unas pestañas que son cómodas no se sienten para nada así como que te pusieron la pestaña para nada son bonitas también no sé ustedes cómo les parezcan yo estoy acostumbrada personalmente como cuando grabo a utilizar pestañas un poquito más dramáticas pero estas me parece que están como en un buen punto y bueno entonces este es el resultado de maquillarme solamente con productos de la marca trendy personalmente me gustó bastante no sabía qué iba a hacer como les decía tenía un montón de delineadores y no sabía cómo utilizarlos voy a tener que hacer una segunda parte voy a tener que volver a utilizar bastante de estos productos que me quedaron faltando y bueno entonces vamos a hacer por acá un pequeño resumen les voy a decir cuáles son los productos que más les recomiendo los que les digo de verdad vale la pena comprarlos definitivamente este tónico vale muchísimo la pena es una delicia el que lo compre y lo prueba lo sigue comprando la esponjita la verdad vale muchísimo la pena es una de mis esponjas favoritas y es otro producto que deberían de darse la oportunidad de probarlo este polvo suelto me encantó me encantó la forma como me dejó sellada esta zona me encanta que sea un polvo suelto y no translúcido sino un polvo suelto que da color y cobertura otro producto que recomiendo mucho el contorno y rubor en crema también me gustaron un montón tienen dos tonos súper favorecedores y es muy fácil de trabajar otro producto que sin duda me encanta de la marca y que definitivamente ustedes tienen que probar para que me entiendan es este delineador es demasiado lindo el color quiero probar todos los colores a ver qué tal son los otros pero este particularmente es demasiado lindo para quienes no les gustan los delineados negros este delineador es como el delineador que necesitan tener en su kit de maquillaje este otro de los artist que es el naranjadito que puse en la parte de abajo también es buenísimo tiene excelente resistencia tengo que probar también el blanco que lo tengo por acá la verdad es súper súper bueno este como tal que es el tono cameo otro producto que recomiendo que vayan y compren esta paleta siento que es más apropiada para pieles más claras que medias o oscuras trabaja súper súper bien yo no soy muy amante de los contornos en general no solamente el de esta paleta sino que en general no soy de utilizar mucho contorno pero el resto de los productos para mí hacen que valga completamente la pena el kit de cejas también me parece muy bueno trabaja muy bien es bastante cremoso y muy completo el delineador elefante que solamente lo utilicé acá en este pedacito en el inicio para que no se notaran las pestañas ya les comenté mi opinión acerca de él me parece súper súper bueno muy negro resistente pero no es para mí tan fácil de trabajar el corrector la verdad me gustaría que le cambien empaque y tamaño porque tiene muy poco producto entonces esto no rinde pero como tal el producto lo que hay adentro si está súper chévere y la verdad trabaja muy bonito y bueno terminemos entonces con el producto más grande con la paleta bakery que personalmente no es lo que más me mató se puede hacer trabajar no está mal pero si voy a dar mi opinión al respecto yo siento que es una paleta bastante grande con muchos muchos tonos de sombra que entre sí como que son bastante similares y se parecen yo personalmente digo que es mejor calidad que cantidad entonces es preferible sacar de pronto una paleta con menos cantidad de sombras pero mejorarle la calidad a esas sombras y tener como tonos mejor pensados que no como un montón de tonos que se parecen entre sí es mi opinión es muy personal nadie me la está pidiendo pero yo la estoy dando yo también sé que ellos crean los productos acorde como a su público y de pronto las personas que tienden a consumir trendy les gustan más las paletas que tienen un montón de sombras aunque siendo muy sincera uno nunca termina utilizando todas todas las sombras entonces por eso siento que es de pronto mejor calidad que cantidad pero simplemente es mi opinión y bueno yo creo que no es necesario como decirles dónde pueden comprar trendy porque creo que todo el mundo sabe dónde puede comprar trendy pero por si las moscas y de pronto alguien no sabe ellos tienen página web y venden por su página hay muchas personas que distribuyen la marca hay algunos productos que van a poder encontrar también en mi tienda entonces son productos que realmente van a encontrar muy fácil son productos que tienen precios bastante económicos en mi opinión tienen muy buena relación calidad precio algo que quería como adicionar que de pronto se me pasó es el tema de los empaques son empaques muy femeninos empaques muy sutiles que se ven muy gráficos muy lindos y que lograron que la marca tenga una identidad y que vos ves como un producto sin necesidad de leer la marca vos sabes que es de trendy entonces algo que me parece súper chévere que una marca logre como tener un sello y una identidad tan definida y bueno yo creo que se me pasó como decirlo el por qué después de que yo dije tanto que no iba a realizar esta reseña la terminé realizando y es porque yo en lo posible trato de darle gusto a las personas que consumen mi contenido entonces de todo corazón espero que hayan llegado hasta este punto del video que de verdad haya valido la pena como hacer este esfuerzo porque es un esfuerzo finalmente lo que uno hace para poderles traer ese contenido la forma en la que ustedes lo valoran y lo apoyan a uno es dándole un like comentando compartiendo esa es la forma más fácil en la que ustedes nos incentivan para que nosotros podamos seguirles trayendo contenido recuerden que me pueden seguir en instagram como make up by stephania gómez y no siendo más nos vemos en una próxima ocasión les mando un abrazo enorme y un beso gigante hasta la próxima chao